¿Qué es la música del Festival del Litoral? Y hoy arrancamos junto a mis amados y queridos grillos sinfónicos a las 20 horas, así que puntual vamos a estar ahí y vamos a hacer un recorrido por distintas obras de autores emblemáticos de nuestra provincia. El objetivo y la idea es que los niños, estos jóvenes talentos, toquen, canten, sientan a nuestra música y a nuestros autores que musicalizaron a nuestra provincia. Muy amplia tu participación, esta vez porque primero estuviste en la fiesta nacional de la Lloramate, hace poquitos días, no más antes de ayer, también con el ballet del Parque del Conocimiento. Bueno, hoy nuevamente en la apertura del festival. Y el domingo, bueno, una sesión especial de la música de Pamela Ayala. Bueno, sí, antes de ayer estuvimos el día 14 de noviembre, estuvimos en el Festival Nacional de la Lloramate junto al ballet folclórico del Parque del Conocimiento, dirigido por el maestro Luis Marinoni. Haciendo un ensamble con distintos ballets de apóstoles y de nuestra provincia, nos unimos para mostrar lo que es Misiones. Y la obra se llamaba Yo Soy el Río, con palabras e inspiraciones de nuestro gran Daniel Larrea, que en paz descanse. Así que fue una gran noche de apertura para la fiesta nacional de la Lloramate. Y hoy, junto al ballet oficial, porque el ballet oficial está compuesto por distintos bailarines de todo el NEA, se hizo una audición y hay gente de artistas de Formosa, de Chaco, de Corrientes, bueno, acá de Misiones también, de parte del interior de nuestra provincia. Y con una gran participación del ballet folclórico del Parque del Conocimiento. Pero este ballet es el ballet oficial del Festival Nacional de la Música en el Lloral, que ahí también voy a formar parte. Y para mí es muy lindo poder compartir el escenario con tantos artistas, porque de cada uno, de cada bailarín, de cada músico, de cada niño, de cada grillo, me llevo todo y mi corazón explota de emoción. Hoy me levantaba la mañana temprano y digo, hoy arranca unos días, se vienen unos días tan lindos para mí y de mucha emoción. Y termino el domingo con mi banda, que siempre me hace el aguante al corazón, grandes músicos como Diego Vergara, Darío Vega, José Manuel Fígari, Rafael Encina, que ya hace muchísimos años me vienen acompañando. Y ese día hago como un cierre, porque a la hora de elegir mi repertorio, cuando me subo como Pamela y estoy ahí sola sobre el escenario, elegí la primera canción que voy a cantar, es la primera canción que canté cuando me subí a un escenario, que se llama Apurate José, de Teresa Parodi. Esa fue la primera canción que canté, tenía cinco años y nunca más la volví a cantar. Y con todo, haciendo un análisis y pensando en todo lo lindo y todo lo que me hace feliz, dije, voy a arrancar así. También voy a tener como invitada, dije, ¿por qué no compartir el escenario con una gran artista aquí de la ciudad de Posadas? Es de, ella es más rockera, más bluesera, más, pero venga y cante conmigo Ronda, una gran artista y que escribe también a su posada, a su tierra. Y va a cantar conmigo una gran obra de nuestro gran maestro, que fue el corte de mi disco, Pan del Agua. Así que para mí será un placer invitar a Ronda a compartir este escenario que siempre digo que es mío y que me hace muy feliz. También contabas que hay una canción que también estás por cantar prácticamente, por primera vez públicamente, se va a difundir de Echeves. Sí, así es. En realidad él lo grabó, está en YouTube, pero la verdad que nunca he escuchado por ningún otro artista. Y es un hermoso chotis misionero que se llama Misionero Soy, así que incluí en mi repertorio. Y fueron todos artistas que desde muy pequeña me inculcaron el amor por nuestra música y por nuestra selva, por nuestra flora, nuestra fauna. Él era guardaparque del Parque Nacional Ibasú. También siempre, no puede faltar en mi repertorio, el gran Daniel Estefani, el papá de Fausto Rizzani. Así que, y bueno, y cómo no, Ramón Ayala siempre presente también en mi repertorio. Así que va a ser una... Voy a cerrar un domingo y un festival del litoral de mucha emoción. Seguro que sí. ¿Y te animás a regalarnos a nosotros un par de canciones ahora? Sí, puede ser. Bueno, bueno. Hay una canción que siempre canto y junto a los grillitos también. Ahora, hace muy poquito estuvimos haciendo el Festival de las Dos Orillas y dentro del Festival de las Dos Orillas está una gran obra que se llama Leyendas del Mundo y de nuestra provincia de Misiones. Y hacemos un hermoso chotis que se llama Arrocho a Caraguay y dice Por caminos, piedras y senderos, van tus aguas viejo a Caraguay, a tu lecho lleno de misterios, va el rumor de mi cantar, bañas, bosques, pueblos y sembrados, pintas verdes por el gran millar, te rojizan la tierra y el viento, pero sigues tu caudal, con la lluvia crecerá tu cauce y en la rama dejarás la flor, letanías de grillos y ranas que en la espuma hablarán de amor. Arroyo, amigo, no te sientas solo, que mi canto te acompañará por tu viaje rumbo al infinito, cristalino a Caraguay, cristalino a Caraguay, cristalino a Caraguay. Hermoso, hermoso realmente, bueno, la voz y además te sentís muy cómoda cantando temas misioneros. Sí, es como que eso está adentro mío, está adentro de mi sangre y siempre está presente en mí, es mi alma, es mi raíz, así que... Tengamos en cuenta que desde los 5 años vos estás cantando y ya a los 12 años ya produciste tu primer CD. Así es, sí, en Buenos Aires con un gran artista de un grupo, los Laika, él se llama Carlos Flores y me dio una gran mano para poder grabar mi primer disco. Luego grabé un disco con Fausto Rizzani a Dudo, donde recorríamos Cosquín, las diferentes peñas de Cosquín, recorrimos mucho distintas picadas, distintos pueblos y escuelas de nuestra provincia de Misiones. Luego grabé otro disco que se llama Encanto Misionero. Después viene Pan del Agua, que es mi último material discográfico como solista, que trajo muchísimas, trajo muchas alegrías, como por ejemplo, fui en el 2014, consagración del Festival Nacional de la Música Vitoral. Fui la primera mujer y eso me llena de orgullo y de felicidad. Y luego con grillos viajamos a Perú, a un encuentro con la Orquesta Filarmónica del Perú. Y ahí conocí a una gran cantante que se llama Julie Freund. Pasan, pasa un año, ahí nos volvemos a encontrar, viajamos con grillos a Estados Unidos y nos encontramos allá. Y ahí luego ella me invita a grabar en su disco por sus festejos por 30 años de trayectoria. Ella es una gran cantante, muy reconocida de música criolla peruana del Perú. Así que volví a Perú a presentar ese disco junto a ella y ahora muy probablemente esto de primicia porque hace algunos segundos me acaba de comprar el pasaje para que vaya nuevamente a compartir este disco que es un disco de trova donde en ese disco está Sandra Mianovich, está Piero, está Julia Senko, bueno y ahí estoy yo con el cosechero de Ramón Ayala y ella. Qué bueno. Felicitaciones realmente Pamela. Muchísimas gracias por venir a visitarnos, por compartir este espacio. Obviamente el mayor de los éxitos para esta serie de presentaciones en el Festival Nacional de la Música Litoral. Y tal vez te gustaría despedirte de la audiencia con alguna estrofa, algún fragmento de una canción. Sí, bueno, muchísimas gracias a Misiones Online porque siempre es la primera vez que estoy acá en el piso de Misiones Online, pero siempre están ahí al pie del cañón dándome una mano y difundiendo todo lo que estoy haciendo. Así que para mí muchísimas gracias, siempre agradecida. Los espero a todos en el Festival Nacional de la Música Litoral. Hoy día viernes junto a los grillos sinfónicos, apertura con el ballet oficial, bueno, y el día domingo, en realidad van de hoy viernes 16 al domingo a disfrutar un festival que es de todo Misiones. Y me voy a despedir con una canción que canto distinto, cuando voy a algún país o algo, que se llama El Reviro, que es de Daniel Estefani. Y dice así, va contando la receta del reviro y dice, con una ollita negra, un poquito de aceite o grasa y un fueguito con unas brasas, ya se tiene para empezar. Mezcla de harina y agua, se hace masa muy livianita, y dentro de la negra ollita se coloca para fritar. En los obrajes del Alto Paraná, nació el reviro, plato del mensú, reviro humilde que nunca faltará. En los ranchitos de los Boriajú, dorándose la masa con espátula de madera, se da vuelta hacia golpecitos, se comienza a desmenuzar. Al rato va soltando rico aroma a nuestro reviro, y con un buen mate cocido está servido para probar. En los obrajes del Alto Paraná, nació el reviro, plato del mensú, reviro humilde que nunca faltará. En los ranchitos de los Boriajú. En los hogares del Alto Paraná, nació el reviro, plato del mensú, reviro humilde que nunca faltará. Gracias. Gracias.